Concluyeron las actividades del segundo Festival del Maíz en Tlaxcuapan, Hidalgo, organizadas por el Gobierno Municipal de Tlaxcuapan a través de la Dirección de Turismo a cargo de Omar García García. Este evento, que se llevó a cabo el 22, 23 y 24 de julio en las instalaciones de la Unidad Deportiva Municipal, registraron una importante afluencia los tres días de su realización. En el primer día de actividades se realizó la inauguración a cargo de la licenciada Elizabeth Pérez Vargas, secretario general municipal, y quien dio un mensaje a los presentes en representación del alcalde Jaime Pérez Suárez, dijo que estas actividades se realizan para fortalecer nuestra identidad gastronómica, promover a Tlaxcuapan como destino turístico y, desde luego, fortalecer las actividades comerciales y, con ello, generar derrama económica para las familias tlaxcuapenses, quienes dependen en su mayoría del comercio. Posterior al acto inaugural, autoridades municipales realizaron un recorrido por la Expo Artesanal, en donde artistas y artesanos locales realizaron la muestra y venta de productos de calidad. Más tarde, se llevó a cabo el Color Feds, dirigido a niños y jóvenes, quienes se dieron cita para disfrutar de una tarde agradable. El sábado 23 de julio se llevó a cabo el primer concurso nacional de Huapango, en donde alrededor de 100 parejas concursaron en las diversas categorías. En este evento de corte nacional, se contó con la presencia de bailarines de diferentes partes de la República Mexicana, quienes demostraron su amor por el Huapango. En cada ejecución dancística, este evento fue amenizado por los tríos Cantores del Son, Los de la Costa y Cantores del Valle. Significó un derroche de talento que las familias tlaxcuapenses disfrutaron. Por la tarde, los asistentes pudieron disfrutar de elevaciones de globos aerostáticos. En el último día de actividades, se realizó el concurso del segundo Festival del Maíz y la Enchilada, resultando ganadores María del Refugio Peña, con el primer lugar Jesús Estrada Holguín, segundo lugar y Misael Simón Ortiz, tercer lugar. Durante los tres días de actividades, se registró una importante afluencia de visitantes y también se reportó saldo blanco durante esta celebración del segundo Festival del Maíz y la Enchilada Tlaxcuapan 2022. Arifugio Peña y Salme y Salme un ses tumor. Nosoi Але nut house Lloyd City. Yorfiction de Hasen Milag badge. Exploração del Valle Peña Urgen Lula. Después de rapturación del amor, seleccion Photoshop implementó fórm quotes. Neauer, la tragarina Yogá pony tente y la fuma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.